Con éxito culminaron hoy miércoles varios de los actos de conmemoración con motivo del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto en el Departamento de Caquetá. Hubo obras de teatro, asimismo ferias de emprendimiento y conversatorios. Estamos conmemorando y solidarizando la memoria de las víctimas del conflicto armado ya que el municipio de Florencia cuenta con una población extensa en las diferentes poblaciones del víctima del conflicto armado. Entonces desde acá invitar a toda la población víctima a juntarnos y olvidarnos de esas diferentes situaciones que pasamos en el pasado. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá, informó Indira Lordui para la Noticia del Día.